¡Gracias! 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 ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque estamos pensando en otra cosa, muchachos. Son las 10.47. Vamos a pensar en fútbol. Pensá en fútbol. Pensá en fútbol, que son 40 minutos y nos vamos. Pensá en fútbol. El próximo, si equivocas, a la pasarela. Vamos, los tontos, los tontos a la pasarela. Tontito, ya no hay más, tontito, en el fútbol. Dale. Rojo, azul. ¡Va! ¡A ver, a ver! ¡Muchachos! ¡Ven, dale! ¡Muchachos! ¡Hola! ¡A ver, a ver! ¡Amaí, a maí, a maí! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Azul, azul! ¡Pues va! ¡Toma! ¡Por fin pensamos! ¡Rojo, amarillo! ¡Toma, toma! ¡Toma, arido! ¡Toma, arido! ¡Toma, arido! ¡Toma, arido! ¡Toma, arido! ¡Toma, arido! ¡Azul, amarillo! ¡Vamos, arido! ¡No, arido! ¡Azul, amarillo! ¡Azul, amarillo! ¡Gracias! ¡Gracias!